Áspero, fácil, ¿eh? Olvidemos que yo, Villagra, todos estos personajes que aparecieron ahora, nos tuvieron hace dos años, cuando Villagra estaba tirado en Rosario en el banco de suplentes sin jugar un solo partido, ganando un peso con 50. Sí, es más, la gente de Rosario que te dejaba. Fui, lo busqué, la gente de Central coreaba que salía a Villagra, o lo trajimos, le dimos confianza, lo ayudamos, lo perfeccionamos. Hay que tener también un poco de gratitud en la vida. Y Taller hizo mucho para que Villagra hoy venga a River, venga a Dinamarca, vaya a la selección. Poniéndome en el lugar de los hinchas de talleres, si un jugador se planta porque él hizo otro club, ¡y! Me rompería las bolas. Ahora, tampoco sabemos si por ahí se plantó porque había una promesa de venda que no le cumplieron o si simplemente fue por ingratitud, como dijo Fassi. ¿Ustedes qué piensan sobre las declaraciones de Fassi? Los leo abajo.